Ok, lo seguimos demostrando, más estilo, más flow, más calidad, tú me conoces bien, yo soy Yace Corri, el del flow, blindado, y hay clase en los controles, cocinando, pura droga auditiva, desde México sabroso. Desde niño ya tenía un sueño, en el camino hubo tropiezos, me levanté, dije yo si puedo, alma de acero, ya soy un guerrero. Ya lo logré, en Dios tengo la fe, nunca les fallaré, siempre los cuidaré. Me dicen de chino, soy infante de marina, tengo 21 años, estoy en la operativa, muchos no creían, pero ahora solo me miran, ya no soy chavalo, ya damos bien pila. Gracias a mis padres por los consejos que dieron, siempre me ayudaron para caminar derecho, también a mis carnalas que las quiero un chingo, y a mis sobrinos que son como mis hijos. De santo es mi apellido, y soy de palmarito, la neta soy tranquilo, pero si me rizo un tiro, pa' los que hablaron mal, no les deseo yo el mal, les deseo mucha suerte cuando les toque pagar. Soy de las de mar, si me miras patrullar, ando equipado con todo mi arsenal, estoy comisionado a la guardia nacional, pura sangre pixeleada, no lo voy a negar. Ando bien tendido, con orgullo soy marino, mi corta y mi larga pa' tirarla al enemigo, adicto al peligro, me gustan las armas, pero me fascina ver el miedo de los lacras. Ando bien tendido, con orgullo soy marino, mi corta y mi larga pa' tirarla al enemigo, adicto al peligro, me gustan las armas, pero me fascina ver el miedo de los lacras. Después viene entrenado, pa' cazar malandros, se hacen de agua, si llegan a toparnos, se dicen muy malos, se dicen muy machos, sienten los balazos, corren paniqueados. Me juro por mis padres, no le temo a morir, hasta el último aliento tiraré con mi fusel, no hay nada que ocultar, mi nombre voy a mencionar, José Ángel a sus órdenes y soy de las de mar. Esa herencia de mi papá, con orgullo yo lo digo, y su bendición me acompaña en cada operativo, entre cada entrenamiento, aunque me faltara el aliento, me aferraba a este sueño y le echaba muchos huevos. Las gaseadas y el castre, forjó mi carácter, también mi disciplina pa' no ser ni un cobarde, aprendí de lo mejor, puro instructor chingón, y este uniforme hasta sangre me costó. Un mundo bien tendido, con orgullo soy marino, mi corta y mi larga pa' tirarla al enemigo, adicto al peligro, me gustan las armas, pero me fascina ver el miedo de los lacras. Un mundo bien tendido, con orgullo soy marino, mi corta y mi larga pa' tirarla al enemigo, adicto al peligro, me gustan las armas, pero me fascina ver el miedo de los lacras. Ando desplegado, es un malandro, el flow blindado Puro flow bien alterado, que me pone al vergazo Pero la satisfacción de andar con el escuadrón Capturando los pasitos, se mira a mamá lo di A donde me manden siempre voy a adorarles Es contra de malandros, les romperé la madre A donde me manden siempre voy a adorarles Es contra de malandros, les romperé la madre ¡A huevo! Un saludo para mis dos ángeles Para mis hermanas y sobrinos Que ya saben cuánto los quiero Para Medel, para el güerito Andrade Que andamos zumbando en lo mismo Yo soy el chino Pura sangre pixeleada Pura semar Infantería de marina ¡A huevo!